¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo García, sean bienvenidos a mi canal y hoy tengo para ti esta Hyundai Creta modelo 2022. Este es un SUV subcompacto que tiene como rivales, por mencionarte solamente algunos, un Kia Seltos en las primeras versiones de equipamiento, Suzuki Vitara, Suzuki X-Cross o Honda HR-V. Vamos a ver qué tiene que ofrecernos porque es interesante por el espacio y por el equipamiento, aunque sacrifica la calidad y sobre todo la mecánica junto con los consumos de combustible. Pero todo esto te lo voy a decir en este video. ¡Acompáñame! Y vamos a ver qué es lo que encontramos debajo de este cofre. Esta Hyundai Creta se vende en México en dos diferentes configuraciones motrices. Las primeras tres versiones de equipamiento montan un motor que es nuevo, que es uno de cuatro cilindros, 1.5 litros, que entrega 113 caballos de potencia y 106 libras-pide torque. Se acopla únicamente a una transmisión manual de 6 velocidades o automática IBT y la tracción es delantera. La versión más equipada monta el que tenemos aquí. Un motor de cuatro cilindros, 1.4 litros turbo cargado, que entrega 138 caballos de potencia y 178 libras-pide torque. Ha acoplado únicamente a una transmisión de doble embrague de 7 velocidades. En el apartado de la seguridad es un vehículo completo hasta este año 2022, ya que en todas las versiones de equipamiento tiene una estructura con buen comportamiento en pruebas de impactos y que es de nuevo desarrollo. Seis bolsas de aire, algo importante que en los años pasados no contaba, además de los asistentes electrónicos más importantes como ABS y control electrónico de estabilidad, entre otros más. Y comenzando por el diseño exterior de esta Creta, sin duda alguna y por donde la veas, verás que es un vehículo asiático. Tiene un diseño que puede gustarte o también puedes odiarlo por las diferentes formas que encontramos. La parrilla es muy grande, está enmarcada por cromo y tiene este diseño tipo cascada que es característico de la marca. Hablando de los faros, estos se dividen en tres partes. En la parte media encontramos tres reflectores LED para altas y bajas, únicamente en las dos versiones de equipamiento superiores, ya que las primeras dos son con tecnología de proyección halógena. En la parte baja de la fascia vemos las luces rompeniebla con tecnología halógena y luces direccionales con focos convencionales. Y la luz diurna comienza en la parte superior y enmarca estos faros. En esta parte delantera no tenemos ningún asistente de estacionamiento y tanto luces como limpiadores son automáticos. Pero ahora vayamos al lateral. Por el lateral de esta Hyundai Creta tenemos un vehículo que mide 4.3 metros de largo, lo que ayuda en el espacio de la segunda fila de asientos y también de la cajuela. En esta versión encontramos un techo bitono. Los espejos laterales no son abatibles eléctricamente, pero sí tienen luz direccional con focos LED. Las cuatro manijas están cromadas y las dos puertas delanteras tienen apertura por presencia, apretando el botón para abrir y de igual forma para cerrar. En el techo encontramos rines porta equipaje en plástico y plástico negro de uso rudo en la parte baja de las puertas. Y el diseño termina con rines en aluminio bitono de 17 pulgadas. Como datos técnicos tenemos freno de disco en las cuatro ruedas, suspensión delantera independiente tipo MacPherson y barra de torsión para el eje trasero. Y pasando a la parte trasera de esta Hyundai Creta, seguimos viendo ese diseño que es diferente a lo que conocíamos de la generación pasada. Es llamativo, para mí sí lo es, pero sé que para muchas personas no lo es tanto y podrás odiarlo. Seguimos encontrando unas calaveras que al igual que la parte frontal se dividen en tres partes. Es una combinación de focos LED para luz de noche y stops y focos convencionales tanto en direccionales como en reversas que las encontramos en la parte baja de la fascia. Tenemos un alerón en la parte superior, un limpiador para el medallón y una fascia bien trabajada en color negro junto con una salida de escape doble cromada. Hablando de los asistentes de estacionamiento, encontramos sensores traseros y una cámara con guías dinámicas. Pero vayamos a ver el espacio de almacenamiento. Esta Hyundai Creta es uno de los SUVs subcompactos más grandes del segmento y se ve reflejado aquí y también en la segunda fila de asientos. Tenemos suficiente espacio para tres o cuatro maletas de buen tamaño y como equipamiento encontramos un cubre equipajes rígido, una luz con focos convencionales, diferentes huecos de almacenamiento, una red para que los objetos, los aguacates, los jitomates o las cebollas, no vayan rodando por toda la cajuela y debajo del suelo que es rígido, la llanta de refacción que es de tamaño completo, aunque con rienda cero y la herramienta para cambiar esta misma en caso de ponchadura. Esta Hyundai Creta es uno de los productos más amplios y cómodos del segmento. La banca es firme pero cómoda. En cuanto al espacio, como puedes ver, encuentro mucha distancia entre mis piernas y el asiento. Y de igual forma, entre mi cabeza y el techo. Sin problema, entran tres personas cómodas. En cuanto al equipamiento, contamos con dos salidas de aire acondicionado, un puerto de carga USB rápido y un espacio de almacenamiento. Dos revisteros y un descansa brazos. Y antes de terminar con este video, quiero invitarte a que me sigas en Instagram para que estés pendiente de los autos que estoy manejando y sobre todo toda la información que te voy a estar compartiendo. Me encuentras como Roth Enciso. Ahora sí, vayamos a ver qué tiene que ofrecernos esta Hyundai Creta modelo 2022. Es importante que sepas que para este año, el modelo 2022 es un vehículo completo en la seguridad, salvo los vehículos dentro del segmento de los SUVs subcompactos que ofrecen asistentes preventivos de accidentes. A diferencia de años pasados, donde el nivel de seguridad era incompleto en las primeras versiones, en este modelo 2022 ya tenemos de serie 6 bolsas de aire, frenos ABS y el tan importante control electrónico de estabilidad, entre otros asistentes más. En la seguridad, está bien. Para entrar en contexto y poder entender qué tiene que ofrecernos esta Hyundai Creta y por qué los SUVs subcompactos son tan vendidos, tenemos que saber qué es lo que busca el mexicano y por qué se venden tanto. Desafortunadamente en el país, y estoy seguro que en otras partes de Latinoamérica, los vehículos se venden principalmente por el equipamiento, por el espacio y hasta el diseño exterior antes que la seguridad y por ejemplo la mecánica. ¿Qué nos ofrece esta Creta? Es importante mencionar que este producto es uno de los más económicos hablando de la primera versión de equipamiento, ya que tiene un precio en agosto del 2021 de más o menos $367,000 pesos, por ese precio que encontramos en esa primera versión. Es un equipamiento básico, pero podría ser funcional e interesante para algunas personas al tener tecnología de iluminación halógena. No está bien, pero es lo que encontraremos en prácticamente todos los rivales por ese rango de precios y en esa primera versión. Al interior, una pantalla de 8 pulgadas que tiene compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay de forma alámbrica, con una buena calidad y una mejor interfaz que en años pasados. Aire acondicionado manual, algunos puertos de carga, y de ahí en fuera no encontramos nada más destacable. Si subimos de versiones, ya encontraremos tecnología de iluminación con reflectores LED únicamente para las versiones más equipadas, calaveras con una combinación de focos LED con focos convencionales, apertura por presencia y encendido por botón, una pantalla más grande de 10.25 pulgadas, igual compatibilidad alámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, un aire acondicionado automático de una zona, cargador inalámbrico, más puertos USB de carga rápida, un panel de instrumentos parcialmente digital, con buena información del vehículo y una buena interfaz, un techo panorámico, únicamente en la tercera versión de equipamiento, en la segunda fila de asientos, salidas de aire acondicionado, un puerto USB de carga rápida, un espacio de almacenamiento, revistero y un descansabrazos, el asiento del conductor es eléctrico, freno de mano de botón, auto hold y un espejo retrovisor electrocrómico. Es un nivel de equipamiento que mejora en las versiones más equipadas, pero por el rango de precios, podríamos encontrar productos que nos ofrecen lo mismo e incluso un poquito más, únicamente en las versiones más equipadas. Otro apartado que se busca mucho en el mercado mexicano y en el segmento es el espacio interior. En México buscamos mucho espacio, aunque nos ocupe siempre la segunda fila de asientos o incluso la cajuela. Esta Hyundai Creta es uno de los productos más grandes del segmento, tiene buen espacio en la segunda fila de asientos, como lo estás viendo con EV, tanto para piernas como para cabeza y principalmente en la cajuela. Es donde más gana esta Creta frente a sus rivales y un apartado por el cual podrá ser interesante para ti. Junto con esto, tienes allá atrás buena habitabilidad para los pasajeros, ya que entran con facilidad tres personas al tener salidas de aire acondicionado, el puerto de carga, tres cabeceras ajustables y tres cinturones de seguridad de tres puntos, junto con ese buen espacio y una banca que es firme pero cómoda. Entonces con estos dos apartados, tanto el del equipamiento como el de la habitabilidad, que son de los que más se buscan en México, esta Hyundai Creta cumple bien. Otro factor importante en los vehículos generalistas, y estoy seguro que tú lo has considerado, es el de los consumos de combustible. Y aquí esta Hyundai Creta no tiene nada que destacar, porque a pesar de que el motor en las primeras tres versiones de equipamiento es nuevo, es uno de cuatro cilindros, 1.5 litros, con 113 caballos de potencia, 106 libras-pie de torque, se acopla a una transmisión manual de seis velocidades o automática IBT, no tiene el mejor desempeño y tampoco los mejores consumos de combustible. Aunque del que te puedo hablar a detalle es el que estuve probando, que es el de la versión más equipada, uno de cuatro cilindros, 1.4 litros turbo cargado, con 138 caballos de potencia, y 172 libras-pie de torque. ¿Qué nos ofrece esta mecánica? Realmente yo me esperaba más, porque esta es una nueva generación que se presentó hace unos años, y el manejo no se siente tan optimizado como podríamos esperarlo, y fácilmente superado por otros rivales dentro del segmento, como una Suzuki Vitara o Honda HR-V, solamente por mencionar dos productos. La lista podría ser incluso más alta. ¿A qué me refiero? Con esta mecánica tenemos una entrega de potencia que no es mala, pero la transmisión no tiene el mejor desarrollo. Es una transmisión que a pesar de ser de doble embrague, no es tan rápida como podríamos esperarlo, y también encontramos un turbo lag marcado, junto con un sonido del motor, que se mete mucho a la cabina siempre que la estamos acelerando. Aquí voy a acelerarlo un poquito para ver si lo puedes escuchar. Y tarda un poquito en tener esa reacción que quisiera para rebases, incorporaciones y sobre todo carretera. No es el principal enfoque de estos SUVs subcompactos que es la ciudad, pero eventualmente podría salir. Hablando de la suspensión, esta es cómoda, absorbe bien las imperfecciones del camino, pero la dirección la siento un poco asistida, un poco falsa, y en algunas situaciones llegas a sentir como que lanchea la camioneta, puede ser por la longitud, por la altitud, y porque nuevamente es uno de los productos más grandes, pero no transmite las mejores sensaciones. No es que sea un producto inseguro, no lo es, y no te sientes así, pero tampoco se siente un vehículo preciso. Sientes una dirección que tarda un poquito en ir hacia donde tú quieres. Hay vehículos más ágiles, más precisos, sí, como Peugeot 2008, en la primera versión de equipamiento, que más o menos ronda este rango de precios, incluso su SUV Vitara, o nuevamente una Honda HR-B. Hablando de los consumos de combustible, con esta mecánica a mí me estuvo dando 10.5 kilómetros por litro. No son los mejores consumos de combustible para nada, está en la parte media, media baja del segmento, si la comparamos contra otros que pueden dar incluso 14 kilómetros por litro. La mecánica es un apartado en el cual creo que le pondré un asterisco, que entiendo que con esto logran tener precios competitivos, junto con una buena seguridad, un buen equipamiento, y el diseño exterior, pero aún así la tenemos que mencionar. Y hablando de los demás apartados, que ya no son tan importantes para el mexicano, pero hay que mencionarlos, la calidad. En la calidad encontramos una selección de plásticos rígidos, más suaves, donde descansamos el brazo, algunos insertos en esta versión de equipamiento, en color rojo, que le dan un diseño más atractivo. En la segunda fila de asientos, la misma selección de materiales. La piel sintética de las diferentes versiones de equipamiento se percibe de buena calidad, se percibe que va a envejecer bien con el paso del tiempo, y el nivel de armado también se siente mejor respecto a la generación pasada. Tampoco estamos en la mejor calidad del segmento, que nuevamente lo podríamos encontrar en Peugeot 2008, o incluso en Honda HR-V, pero sí se nota un paso adelante respecto a la generación anterior, y que va a ser un vehículo que podría envejecer bien, depende de tu cuidado. Y una vez que ya conocimos, ¿qué tiene que ofrecernos esta agenda y crédita en los diferentes apartados que evaluamos? Y sobre todo, ¿cómo se posiciona frente a sus rivales? Es una opción considerable a compra, sí, aunque principalmente en la primera y segunda versión de equipamiento, por la relación costo-beneficio. En estas dos primeras versiones de equipamiento, es interesante, justamente por el precio, por la habitabilidad que nos ofrece, que nuevamente lo digo, es uno de los productos más grandes, el nivel de seguridad que es completo, un buen nivel de equipamiento, aunque dejas de lado la calidad, el manejo y principalmente los consumos de combustible, apartados que quizá para ti son muy importantes, pero que puedes voltear a ver otros productos dentro del mercado mexicano. Las versiones más equipadas, no tienen esa buena relación costo-beneficio, porque a pesar de que la versión que estuve probando, tiene un motor turbo cargado, que podrá ser interesante para algunas personas, no tiene el mejor desempeño, y podríamos encontrarle apartados de equipamiento, de calidad por el rango de precios, que encontrarás en otros vehículos dentro del mercado mexicano, y dentro del segmento. Así que déjame en los comentarios, ¿tú qué piensas? Quiero conocer tu opinión. ¿Qué piensas de esta Hyundai Creta, de su nueva generación, y en qué versión de equipamiento, tú te la comprarías? Y no olvides que nos vemos muy pronto.